Hola, soy Luca Riccardi, director general de Tecnomed Italia, y hoy en este vídeo os hablaré de la línea de muebles Handy Surgery. No me detendré en detalles triviales, solo os explicaré los aspectos más interesantes y las soluciones que hemos desarrollado para esta línea de muebles. En primer lugar, os describiré los muebles que ocultan el carro Aspirol y el carro MyCart. Estos muebles son composiciones de un metro y medio por 65 centímetros de ancho. Una de sus particularidades es la altura. Normalmente, los muebles odontológicos tienen una altura de entre 950 y 990 milímetros, mientras que nuestros muebles tienen una altura de 1020 milímetros. ¿Por qué? Porque en cirugía se trabaja de pie, y un mueble alto es mucho más cómodo para el cirujano. El mueble Aspirol consta de un módulo de 50 centímetros de profundidad, con tres estantes de vidrio y dos puertas que ocultan perfectamente el carro Aspirol. Cuando tengo que utilizar la sala para otra disciplina médica distinta de la odontología, como no necesito el carro, lo puedo guardar en el mueble Aspirol. Retiro las boquillas del vaso y la escupidera, que se pueden esterilizar en autoclave, y lo coloco dentro del mueble. Así, tendremos un espacio limpio, lineal y estéril. Ahora veamos el mueble MyCart, que es idéntico al Aspirol con una diferencia. En vez del módulo con puerta, tiene un módulo con seis cajones. Dentro de estos seis cajones encontramos unas bandejas de uno, dos o cuatro compartimentos, donde puedo colocar todo mi instrumental de trabajo. También en este caso, dos puertas ocultan el carro MyCart. Ahora veamos otras dos composiciones de muebles de nuestra línea Kirunox. Son dos muebles modulares que se pueden acoplar. El primero es el mueble Matrix y el segundo el mueble con lavabo esterila. ¿Por qué hemos creado estos dos muebles? Hoy por hoy, en un consultorio dental, es obligatorio tener un monitor de ordenador o un ordenador para poder consultar los datos del paciente, los historiales, las radiografías, las ortopantomografías y los TAC. ¿Qué pasa entonces? En este caso, muchos tienen un monitor colgado de la pared, un teclado y un ratón. El teclado y el ratón no son componentes higiénicos. Por esto, el médico o el asistente se ven obligados a envolver con celofán estos dos dispositivos. Como nos podemos imaginar, la imagen que se ofrece al paciente no era la mejor. Además, tener un monitor colgado de la pared implica que detrás de él se acumule polvo o suciedad. Por estos motivos, hemos creado el mueble Matrix. Es un mueble formado por tres módulos de un metro y medio de longitud y 65 centímetros de profundidad. En la parte inferior derecha, podéis ver el icono del configurador para configurar el mueble Matrix. En particular, podéis ver el primer módulo, que es un mueble con puerta. Es obligatorio porque tiene tres estantes de vidrio perfectos para colocar el ordenador. Los otros dos módulos pueden ser cajoneras o muebles con puerta. ¿Cuál es la particularidad de este mueble? El mueble Matrix tiene un monitor interno motorizado que podemos elevar con un mando a distancia. En este caso, es un monitor de 43 pulgadas, la anchura máxima que admite este mueble. Como se puede deducir, este sistema me permite ocultar el monitor del ordenador cuando no necesito utilizarlo, garantizando la estabilidad máxima. Pero veamos ahora cómo se utiliza el monitor cuando lo necesito. ¿Qué queremos decir con cómo se utiliza? Antes, hemos hablado del teclado envuelto en celofán y del ratón. Matrix, en cambio, dispone de un teclado virtual de alta tecnología que se proyecta en esta superficie esterilizable a 135 grados. Así pues, una vez que la superficie se ha esterilizado, la coloco en este punto y ya podemos ver el teclado virtual proyectado. Este teclado, con una determinada función, también hace las veces de ratón. ¿Para qué sirve? Si estoy realizando una intervención y por cualquier motivo necesito consultar el ordenador, tengo que quitarme los guantes y manipular un teclado cubierto con celofán. En cambio, con Matrix, puedo tocar, buscar, modificar y escribir tranquilamente sobre esta superficie, porque se puede esterilizar a 135 grados. Una vez terminado el trabajo, la superficie entra en el ciclo de la esterilización. Muchos de vuestros colegas nos piden más de una, porque están listas de inmediato para una segunda intervención, lo que garantiza una estabilidad excelente. Si optáis por incorporar el ordenador de Tecnomed Italia en el mueble Matrix, podéis estar tranquilos. El ordenador tiene Wi-Fi para que os podáis conectar de forma fácil y segura a vuestra red de datos. Obviamente, al igual que para toda la línea de muebles Kirunox, la altura es de 1020 milímetros. Un dato importante que no he mencionado es que todos los cajones tienen guías con amortiguadores integrados, para un cierre automático, lento y silencioso. Pasemos al último elemento, que es el mueble esteril. En los consultorios dentales, todos están acostumbrados a tener el lavabo dentro de la sala. En cambio, en las salas de operaciones, todos están acostumbrados a tener la zona de lavado fuera del quirófano. Así pues, con la ayuda de vuestros colegas médicos, hemos pensado en solucionar este problema proponiendo este tipo de mueble. ¿Por qué? Porque tener un lavabo dentro de un quirófano no es higiénico. Pero también sabemos que la mayoría de los consultorios dentales no tienen sitio para crear una zona de lavamanos fuera de la sala de operaciones. Con este mueble hemos conseguido resolver este problema. Como podéis ver, el mueble es un lavabo escamoteable. ¿Por qué un lavabo escamoteable? Por lo general, una vez que se han lavado las manos, esta zona es inútil. Pero nosotros sabemos muy bien que el espacio es necesario. Cuantas más superficies hay en una sala, más cómodamente se trabaja. Así pues, después de lavarnos las manos, podemos cerrar el mueble y utilizar la superficie de trabajo. Volvamos al lavabo. Tiene 80 centímetros de anchura para que podamos lavarnos los codos. Y como podéis ver, también está en posición retraída, de forma que estas dos paredes nos sirvan de pantallas antisalpicaduras. El flujo de agua se activa mediante una palanca eléctrica. Pero la característica más importante que Tecnomed Italia está patentando es la esterilización UVC. ¿Qué significa? Como podéis ver, detrás de esta rejilla tenemos una lámpara de luz UVC. Esta lámpara entra en funcionamiento cuando cierro el mueble esterila o durante la noche. Cuando cierro el mueble esterila, es decir, una vez que me he lavado las manos, la lámpara se acciona durante unos 30 minutos y de esta manera consigo mantener la carga bacteriana muy baja. Hemos dicho que la lámpara UVC también se acciona durante la noche. En particular, el mueble esterila está programado desde las 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana. Durante estas tres horas, la acción de la lámpara UVC permite mantener la carga bacteriana del lavabo muy baja, para que a la mañana siguiente, cuando empiezan las intervenciones, el lavabo esté perfectamente estéril y listo para usar. El mueble bajo del lavabo está cerrado con dos puertas de 40 centímetros de anchura. Resumiendo, con el mueble esterila, tenéis un lavabo esterilizado de 80 centímetros de anchura, que cuando no se utiliza, se convierte en una superficie de trabajo. Es la solución ideal que despierta la envidia de muchos. Antes de despedirme, quisiera comentaros algo muy importante. Siempre hemos dicho que Tecnomet Italia configura y diseña para vosotros vuestra consulta quirúrgica ideal. Aunque en el configurador no lo encontréis todo, no os preocupéis. También podemos hacer muebles a medida. Os pongo un ejemplo. Hemos hablado de módulos de un metro y medio. Pero si vuestro consultorio tiene una pared de 2 metros 20, podemos diseñar y desarrollar una línea de muebles personalizada con una encimera de 2 metros 20. Para ello, tenéis que poneros en contacto con nuestros gerentes de área, que encontraréis haciendo clic aquí. Con esto he terminado y, si queréis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo de Luca Riccardi. ¡Chao!